Cariño que nació de la lata Sin pensar se convierte en sublime obsesión Tú eras para mí indiferente Sin pensar que algún día tú serías mi amor El tiempo te dirá la realidad Y yo te adoraré una eternidad Te quiero y no puedo negarlo Si es preciso gritarlo Gritaré sin cesar Cariño El tiempo te dirá la realidad Y yo te adoraré una eternidad Te quiero y no puedo negarlo Si es preciso gritarlo Gritaré sin cesar Te quiero y no puedo negarlo Que el cariño que siento Es cariño inmortal 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 Ese cariño inmortal